La niña solo tiene alfinance. Creemos que el foco de infección puede ser el perro. Si eso es así... La policía no nos deja salir. Era como un mix entre cine, teatro, skate room y me encanta todo, la verdad. Es muy divertido, está muy bien. Rompe con como la cuarta pared. Era muy dinámica. Me ha parecido muy chulo. Ha habido cosas realmente sorprendentes. Es una experiencia muy guapa. Llevo al final. Si es guapo. ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre!